Marcio Vaca, director de Meteorología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, informó en su pronóstico que el día de mañana martes estará entrando la tormenta tropical número 10 al país, trayendo consigo lluvias y tormentas eléctricas. Hoy lunes estamos amaneciendo con una vaguada que está exactamente en las costas del Caribe Norte de Nicaragua y se extiende hasta una baja que está localizada en Colombia. Esto hoy lunes va a estar ocasionando seguramente dentro de algunas horas que comience ya la nubosidad a penetrar o entrar sobre las costas del Caribe Norte y Sur de Nicaragua, lluvias muy tempranamente en estas regiones y hacia la tarde y hacia la noche seguramente va a alcanzar esta nubosidad en las regiones del Pacífico Nicaragüense, dejando caer también algunas lluvias dispersas para la región. Seguramente esta va a ser ya en horas de la tarde o la noche su llegada a las costas del Caribe y va a ocasionar incrementos también de nubosidad y posibles lluvias que estarán dominando en horas de la tarde de acá en el Pacífico Nicaragüense, pero igual muy tempranamente dejará caer lluvias sobre el Caribe Norte Nicaragüense. Para el miércoles, jueves y viernes vamos a tener un respiro en relación a las ondas tropicales, puesto que la número 11 viene todavía muy lejana. Asimismo, el experto recomendó a la población tener precaución por posibles fuertes corrientes. Para Noticias 12, Gloria Campos.